Si me seguís hace rato sabes que practico el método Wim Hof, método que consta de tres pilares Exposición al frío, respiración y enfoque mental Y seguro sabes como respeto tanto a Wim Hof como a su método por todos los beneficios que tiene Este video no vamos a hablar sobre los beneficios porque eso ya lo hice en otro video Si estás intrigado y querés saber de qué se trata, cuáles son los beneficios, mi experiencia, mi primera experiencia Porque esta vendría a ser la segunda, con el método te dejo un video que hice acá arriba en las tarjetas de YouTube Entonces de qué vamos a hablar hoy, tuve la gran fortuna de poder ir al primer retiro de invierno del método Wim Hof que se hace en Argentina Fueron cuatro días y tres noches excelentes en un lugar cerca de la ciudad de Córdoba, en Potrero de Garay Así que vengo a contarte esa experiencia, lo que fue hacer un poco de catarsis y espero que te guste este video Yo soy Nico Grupe y si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a que consiguieres suscribirte Ya que subo contenido como este y todo lo que es desarrollo personal todas las semanas Ahora sí, pasemos a ver el video Como te dije, el retiro fue de cuatro días tres noches Fue el fin de semana largo de agosto y arrancó el viernes El viernes arrancaba a las tres de la tarde, yo llegué tarde porque estaba trabajando, salí y luego me fui Tengo la suerte de que Diego Perazzi, que es el único instructor certificado, una persona excelente Que te voy a dejar los enlaces para que los puedas contactar si es que tenés ganas en la descripción de este video Diego vive cerca de la ciudad de Córdoba, así que hizo el retiro cerca de su casa En una estancia que es hermosa, súper recomendada, se llama Estancia La Ernestina También te voy a dejar el enlace para que puedas reservar para un estadía en ese lugar Si querés desconectarte de todo el ruido, de la ciudad, del trabajo, de los estudios Y querés conectarte con la naturaleza y con vos mismo, es súper recomendado ese lugar Lleno de cabañas, lleno de espacios para salir a caminar, cascada, río La verdad que un lujo, lo recomiendo 100% Cuando llegué a Estancia La Ernestina, después de un lindo viaje Justo tuve la suerte de que los vi que estaban yéndose a la primera actividad La primera actividad era una caminata hasta la cascada que hay cerca ahí en Estancia La Ernestina Para hacer una pequeña meditación y luego tirarse a la cascada Así que como llegué y justo se estaban yendo, me cambié rápido y me fui corriendo, literalmente corriendo Hasta alcanzar al grupo La primera actividad era una caminata hasta la cascada Que hay cerca ahí en Estancia La Ernestina Así que hicimos eso, nos tiramos en el suelo, todos al lado de la cascada Diego hizo una hermosa meditación guiada En donde nos hizo concentrarnos con qué era lo que queríamos conseguir con este retiro Cuál era esa razón que veníamos a buscar ese objetivo que veníamos a conseguir Y luego de eso nos invitó a que los que quisieran Porque de eso es algo que me encanta el método Wim Hof Es que nada es forzado en el método Wim Hof Es todo lo que sea natural para vos, lo que se sienta bien Empujando un poco tus límites Así que nos invito a que quien quisiera Podía darse un chapuzón de bienvenida en la cascada que lo hicimos todos No es que nos tiramos desde arriba de la cascada No, sino que desde el pie Nos tirábamos de cabeza ahí en la olla que se forma en la cascada Al agua que la verdad estaba muy fría Y encima era un espacio donde no había sol Era todo sombra Así que luego había una larga caminata hasta el sol Que era donde habíamos hecho la meditación guiada Y después de eso, sí, ya me fui Volví a la cabaña principal Y hice el check-in Me dijeron dónde estaba asignado En qué cabaña iba yo Así que fui y me acomodé Luego de eso había una merienda Donde ya empecé a conocer la gente con la que iba a compartir ese fin de semana Y sobre todo la gente con la que compartía la cabaña Que ya vamos a llegar a hablar sobre la gente que conformó el retiro en un momento Luego de eso, antes de la hora de la cena Nos reunimos todos a tener una charla Donde Diego explicó las razones teóricas del método Wim Hof Lo cual viene muy bien para los que ya hicimos retiros con Diego Y sabemos de qué se trata Como la gente que iba por primera vez Porque uno iría a pensar O yo por lo menos fui con ese juicio De que los que irían a un retiro de cuatro días del método Wim Hof Sería gente que ya había estado en contacto con todo este mundo Pero hubo varias personas como Alfredo y Santiago Que ellos fueron por primera vez Se tiraron de cabeza a este retiro para saber de qué se trataba Así que ese charlo fundamental Donde se explicaba toda la teoría Vino perfecto Después de eso cenamos y ahí me encontré con la excelente noticia De que todo el retiro iba a ser con comida vegetariana Así que yo estaba muy contento No soy vegetariano estricto pero sí prefiero comer de forma vegetariana Antes que carnívora Así que yo estaba muy contento Y la cocina del lugar era excelente La comida muy rica Luego de eso ya nos fuimos a dormir Porque al otro día arrancábamos a las 8 de la mañana con una sesión de respiraciones Así que al otro día a las 7 de la mañana me sonó la alarma Ya me levanté y me topé con la hermosa noticia de que mi cabaña era sin duda la mejor ubicada Era la única que tenía vista hacia el amanecer Y veíamos el amanecer de una forma excelente Que ese primer amanecer que vivimos todos juntos en la cabaña Fue muy loco Estábamos todos sentados y parados Viendo el amanecer Nadie hablaba con nadie No porque hubiese mala onda Sino que no podíamos crear lo lindo que era ese amanecer Luego fuimos a hacer las respiraciones del método Wim Hof Las tradicionales, las comunes Que son 30 respiraciones Inhalación al 100% Exhalación un 70% Con luego hacer amnea Es decir quedarse sin aire y aguantar sin respirar Para que cuando tu cuerpo te indique que respires Llenar el cuerpo de aire y aguantar por 15 segundos Eso es una ronda Ese día hicimos 4 rondas Seguido de eso hicimos una clase de yoga excelente Yo hacía mucho que no hacía yoga Y la verdad fue muy linda esa clase Seguido de eso desayunamos Y nos fuimos a caminar a un cerro Un cerro que quedó más o menos a una hora de donde estábamos Capaz que un poco menos Y teníamos una vista muy linda Llegamos a la una a la cima Y nos acostamos todos de nuevo en el piso Y Diego hizo otra sesión de meditación Con algunas respiraciones de nuevo Y ese ya era el día número 2 Es decir que ya empezamos con el hielo en serio Así que cuando regresamos a Estancia Lornestina Almorzamos algo porque está bueno meterse el frío con algo en la panza Si bien algunos experimentaron lo que era hacerlo en total ayuno Y dicen que lo pasaron muy bien Así que nos encargamos de llenar una pileta con agua Y 300 kilos de hielo Si así como lo escuchas 300 kilos Nos habíamos dividido en grupos Y nos íbamos metiendo de grupos de a 7 personas a la pileta La idea era aguantar 5 minutos en ese hielo Diego igual avisaba a los 3 minutos que lo he recomendado para cuando uno está iniciando en esto Así que quien quería salir a los 3 minutos salía También se quedaría salir antes Salías antes O si no esperabas hasta los 5 minutos Yo había hecho eso de meterme en una pileta con hielo una sola vez fuerte Otras veces lo hice con menos cantidad de hielo yo solo en mi casa Pero una vez lo hice fuerte en el curso fundamental que había ido del método Wim Hof el año pasado Pero era de forma individual Era yo solo en una pileta Que si querés conseguir una de estas piletas individuales Para poder realizar el método Wim Hof en tu casa con hielo Como se hace en el curso fundamental Te dejo un enlace para que lo puedas comprar acá abajo Los venden por Mercado Libre Y la verdad es que están muy buenas Es un muy buen material y son especialmente para eso Son piletas para hacer el método Wim Hof Así que un 10 La gente que lo está haciendo son unos genios Que los podés encontrar en Instagram como Antártica.elpodordelfrío Tienen dos modelos de piletas Uno es el común ese que viste ahí en el video Y otro es igual pero con tapa Así que volviendo retomando Esta experiencia con el hielo era distinto Porque ahora era en grupo Y la verdad estuvo muy bueno Porque como que nos conteníamos ahí dentro entre todos Algunos cerraban los ojos Yo estaba con los ojos abiertos La verdad creo que tengo bastante práctica Por el hecho de que puedo meterme Y estar en paz con los ojos abiertos Respirar tranquilo Si bien igual me hace mucho frío El primer minuto se sufre bastante Pero luego es como que entre todos encima Apoyándonos con la mirada Decir vamos vamos un poco más Diego ahí acompañándonos Y toda la gente apoyando La verdad que se sentía un poder increíble de grupo Y logramos hacerlo todos 5 minutos Así que fue un 10 Y después de ese hielazo Se ha ido la merienda Yo tenía muchas ganas de darme una ducha calentita Después de eso Que también está bueno Está recomendado hacer como esos contrastes Si bien no inmediatamente Si no esperar por lo menos 10 minutos Pero tuvimos un inconveniente Que justo en mi cabaña No estaba funcionando el agua caliente Más a la noche nos enteramos Pero yo ya me había bañado Y con agua fría me bañé Porque dije ya que estoy acá Y ya que practico el método No me va a hacer mal Darme otra ducha fría Pero se ha ido ese hielazo Merendamos todos juntos Y ahí ya íbamos como entendiendo Ya nos conocíamos bastante En la camineta Podíamos ir compartiendo con todos Charlando con todas las personas Te cruzabas con alguien Conversabas Y te empezabas a dar cuenta Qué grupo de personas era Que de vuelta Te lo guardo por el final Porque es algo muy importante No mucho más ese día Tuvimos como tiempo libre Para nosotros Hasta la hora de la cena Que fuimos Cenamos Y nos fuimos a dormir Esta vez más temprano Porque el otro día Arrancábamos a las 7 de la mañana Así que esta vez Me puse la alarma A las 6 ¿Qué íbamos a hacer A las 7 de la mañana? Y era algo que realmente Era desafiante Era hacer una caminata Al Cerro Gaucho Otro cerro Un poco más lejos Que al que habíamos ido El día sábado Pero íbamos a arrancar Siete y media Solamente en shorts Zapatillas Y gorro Es decir En cuero A las 7 y media De la mañana Que hacían Me acuerdo ese día Nos fijamos Hacían 3 grados Y era caminar Más de una hora y media Con ese frío Me levanté a las 6 de la mañana Y fuimos a hacer Unas respiraciones Que estas no eran Las tradicionales Del método Wim Hof Eran un poquito más Power Que en la última Apnea En vez de aguantar La respiración Aguantar sin respirar Quietos Acostados Era Mientras hacíamos apnea Ponernos a hacer Flexiones de brazo Eso generó Que toda la sangre En nuestro cuerpo Se moviera Y sentía Un calor Un fuego En el pecho Que era lo ideal Para poder empezar Con esa caminata Así que arrancamos Con la caminata De esta Que nos llevó Como una hora y media Hasta llegar A la punta De ese cerro Del Cerro Gaucho Fue bastante duro Al principio Me acuerdo Que no sentía De las manos Hacía mucho frío Lo que hacía yo Por ahí Era poner las manos Atrás de la espalda Para generar calor Con la espalda Y si Es cierto Que había varias subidas Y eso nos ayudaba A entrar en calor Y ese entrar en calor Hacía más Más aceptable El frío Pero me acuerdo Que sufrí mucho Las manos Cuando las fui recuperando Que ya no estaban frías Si me costaba mucho Moverlas Estaban como muy lentas Nada Dolían un poco Pero bueno Hasta que llegamos Al cerro Y ahí ya Una vez que estábamos todos Y nos quedamos quietos Empezamos a sentir el frío Que hacía Así que nos empezamos A abrigar un poco Y empezamos a bajar Nos detuvimos En medio de un bosque Hermoso Todo rodeado de pinos Y un acantilado Que daba un río A hacer unas respiraciones Y una meditación guiada Que la verdad Fue de otro planeta Fue una locura En esa meditación Diego nos sacó De la tierra Realmente Nos llevó Por un viaje A otro mundo Y fue una cosa Excelente Fue hermoso Seguido de eso Seguimos caminando Todo esto lo hicimos En ayunas La mayoría Otros habían agarrado Algunas frutas Barras de cereal Como para hacer el viaje Y cuando llegamos De vuelta Eran las 12 Ahí como que Hicimos un brunch Y directamente Como que almorzamos Un almuerzo riquísimo Todo esto Como en el parque Principal Donde convergen Todas las cabañas De Estancia La Ernestina Y luego ya subí A mi cabaña Que apenas subimos Vimos Que estaba la pileta Que habíamos usado Para hacer el método Windhoff Que tuvimos la suerte Los de mi cabaña Que se hizo justo En nuestra cabaña Así que cuando llegué Vi esa pileta Que todavía tenía hielo Ya había pasado 24 horas O más de 24 horas Y la pileta seguía con hielo Para que te des una idea De la cantidad de hielo Que tenía Y la fría que estaba Esa agua Más el frío Que hacía en el lugar Y tuve una necesidad Como que Un imán Como que me atrajo Y metí las piernas En el agua Hasta la pantorrilla Y la verdad Fue muy relajante Y eso me dieron ganas Como de Che, quiero meterme entero No todos los días Tengo una pileta lista Ahí Llena de agua Con hielo Para hacer el método Así que fui Y me puse La malla Traje baño Y me metí Hace 3 minutos Que otros 3 compañeros De cabaña Se sumaron también A hacer esa Inmersión en hielo Nos relajamos un poco Y a las 2 de la tarde Teníamos otra clase de yoga Esta vez En contacto Directo Con la madre naturaleza Con la madre tierra Y fue súper relajante Nos ayudó a calmarnos Estirar un poco Y después de eso Hicimos En grupo Todos juntos Una inmersión Pero esta vez Al río Que el río Tiene su particularidad La diferencia Entre hacerlo En un lugar Con agua Con movimiento O sin movimiento Es mucho Cuando vos te metes En una pileta O en un lago En algún lugar Donde el agua Está quieta Si molesta el frío Pero uno luego Genera como una película En la piel Y ya empieza A generar calor En cambio En el río O en agua Con movimiento Lo que pasa Es que nunca Se puede generar Esa película Porque todo el tiempo Se va moviendo El agua Se va moviendo Entonces Es distinto Es muy distinto Y es muy desafiante También Así que ahí nos metimos Todas las personas Que habíamos ido al retiro Nos metimos juntos ahí Y fue una muy buena experiencia Luego de eso Tuvimos una muy rica merienda Para también de vuelta Tener así como Un tiempo libre Hasta la cena Que cenamos Y ya era la última cena Que compartíamos juntos Y esa cena Nos quedamos hasta más tarde Entre todos Conversando Porque la verdad La estábamos pasando De maravilla Al otro día Nos levantamos A las 7 Porque a las 8 Teníamos Una sesión de respiraciones Esta vez Eran otras respiraciones Que se ven normalmente En el curso avanzado De Wim Hof Que consta de 60 respiraciones Y inhalación Al 100% Exhalación Al 70 A una velocidad moderada 20 un poco más rápido 20 mucho más rápido Y así hicimos 6 series de esas Que la verdad Fue una experiencia De locos Súper energizante Súper distinta Es como otra cosa De respiración Que Diego nos recomendó Hacer eso Una vez por semana Máxima Cuando terminamos eso Nos quedamos tranquilos Meditando un poco Mientras Había música Y ya luego de eso Tuvimos Bueno El desayuno Desalojar las cabañas Porque ya había que irse Y ahí terminó El retiro Triste Quiero explicarte Que es lo que sucedía Con el grupo de personas Que ya tanto te lo mencioné Fue algo de locos Porque no solamente Fue un lugar hermoso No solamente nos tocó Un muy lindo clima Fresco Pero lindo Soleado Sino que el grupo de personas Era increíble Cualquiera Con quien conversarás Tenía algo interesante Para contarte Y también Si vos le contabas algo Tenía oídos Para escucharte Y darte feedback Ahí me sentí un poco Como si fuera mi tribu Todo el mundo Era grandes lectores Todos tenían Libros para recomendarte Muchos habían llevado Libros al retiro Para ponerse a leer Todos sabían De ayunos intermitentes O ayunos De 24 horas O más Yo me sentía Un genio Por hacer ayuno De 24 horas Porque no conozco Mucha gente Que los haga En mi círculo Que si querés saber Cuáles son los beneficios Del ayuno Y mi experiencia También Te dejo un video Acá arriba Pero en ese retiro Había gente Que había hecho Dos días de ayuno Tres días de ayuno Y hasta Santiago Había hecho Cinco días de ayuno Yo me quedé así como What the fuck Así que Podíamos hablar De temas muy interesantes De nutrición De deporte De libros De desarrollo personal Sobre el método Wim Hof Que tanto nos reunía Y muchas otras cosas más Que es como que Me di cuenta Que toda la gente Que hace ese método Mira el mundo De una forma Bastante similar Así que Ese grupo humano Que se armó Que éramos 30 personas Fue hermoso Y algo que me di cuenta Después de haber terminado El retiro Varios días después Que dije Que pasó en ese momento Que fue como mágico Que no sé Se sentía todo Como normal Como natural Dije Claro Estábamos tan desconectados De digamos La realidad Lo que sucedía afuera Que nunca se habló De coronavirus Nunca se mencionó La palabra coronavirus Nunca se mencionaron La palabra vacuna Casos Muertes Nada de eso se habló O por lo menos Yo no hablé de eso Con nadie Fue Uno no se da cuenta Pero era necesario Desconectarse un poco De eso De dejar de hablar Todo el tiempo De lo mismo Capaz esto genera Un poco de hate En el video Pero era Era hermoso Era lindo Porque dejabas De pensar en eso Que es tan negativo Y que te va hundiendo Y que te lo recuerdan Todo el tiempo Todos los medios En todos lados Se escucha Y acá estuvimos Cuatro días Totalmente Libres De esas conversaciones Así que Fue hermoso Si quería Seguir en ese espacio Quería traer a mi familia A mi novia A todos Y quedarnos ahí Porque el lugar Ya es lindo Pero la gente También era excelente Era muy interesante Todas las personas Pero como todo en la vida Tiene su fin Y es bueno Que también tenga su fin Me llevo grandes amistades Que sé que van a durar En el tiempo Que compartimos esto Que es el método Wim Hof Y todo lo de desarrollo personal Y bueno Espero poder volver a hacerlo Y volver a reunirme Con ellos En otro momento Y si te interesa Hacer algo Del método Wim Hof Los cursos Curso fundamental O curso avanzado O saber del próximo retiro Te invito a que lo Contactes a Diego Perazzi Te dejo el enlace A su Instagram Acá En la descripción Lo puedes encontrar Como Arroba Diego Perazzi Así que Eso fue Esta experiencia Del fin de semana Fue algo Muy lindo Súper recomendado Ojalá Te animes a hacerlo Porque Te llena de fuerza Te refresca Te hace un gran reseteo Volvés a retomar fuerzas Para volver a salir Con toda Al mundo Espero que te haya gustado Este video Si fue así Házmelo saber Dejándole un me gusta Y si crees que le puede servir A alguien más Esta experiencia Compartirle el video Y de vuelta Si todavía no estás Suscripto O suscripta A mi canal Te invito a que te suscribas A mí me ayuda mucho En serio Te dejo el botón Para que lo hagas De este lado Y también que le dejes Un me gusta Si soy repetitivo Sé que lo acabo de decir Pero te lo digo de vuelta Porque realmente me ayuda A mí Para que el video Se exponga más y más Y más gente sepa De esto Y de este otro lado Te dejo un video Que muy seguramente Te va a gustar Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!